En la hora de la tarde, ya tarde-noche, nuestra central de emergencia recibe un aviso de una persona lesionada en la senda, a lo que es la senda Laguna de los Témpanos. Una vez que se averigua la posición, se puede localizar donde están, podemos determinar que está prácticamente muy cercana a lo que es el sector de la difurcación que lleva también a Laguna Encantada, en zona de bosque. Así que bueno, se activa la comisión de auxilio, como siempre se manda a todo el equipo tanto para la base como el personal, los rescatistas. Y la verdad que hacen una subida muy rápida, más allá de que las condiciones del terreno era todo hielo, toda la senda era hielo, hubo que utilizar, los rescatistas tuvieron que utilizar crampones para poder llegar. Así que bueno, una vez que se llega, se hace contacto, era un hombre de alrededor de 60 años, de la ciudad de Río Grande, que estaba acompañado por su hija y por el novio de la hija. Se verifican las condiciones, era una lesión en uno de los tobillos, que le imposibilitaba seguir bajando. Por suerte tenían buena indumentaria, que los resguardó del frío, porque encima se dio en un momento en que las condiciones de clima eran de lluvia y viento. Así que bueno, se lo inmoviliza y se procede a la evacuación. Una vez que se llegó a la base, ellos mismos se trasladaban por sus propios medios a la guardia del hospital para hacerse atender. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le pueden dar a vecinos y vecinas que quieran salir a hacer distintos tipos de caminatos, senderismo, teniendo en cuenta las condiciones climáticas a las cuales nos vemos expuestos en el invierno? No, bueno, en el invierno, más allá de todas las que damos siempre, que damos tanto en verano como en invierno, lo que hay que sumarle en esta época del año son las condiciones del suelo. El día domingo esta senda particularmente estaba prácticamente muy intransitable, sin equipo adecuado. Hay que ir verificando eso, hay que asesorarse. No transitar senda que tiene incomplejidad o que tiene acumulación de nieve o de hielo, hay que evitarlo, solamente hacerlo acompañado con guía o con gente que conozca el tránsito en estas condiciones y el equipo adecuado. Y que si ya están en la senda y llegan a un punto en que se encuentran con este tipo de situación, desistir de seguir avanzando y volverse, porque el solo hecho de continuar puede llevar a que tengan un inconveniente y los tiempos de respuesta, porque como están las condiciones del suelo y todo, se demora, sumado a eso que puede estar nevando, puede estar lloviendo como el otro día, con temperaturas bajas y eso puede llegar a complicar la situación de la persona que tenga un inconveniente. El cambio de tema, se emitió una alerta desde Defensa Civil Municipal por las cuestiones climáticas en las cuales nos veremos afectados los próximos días. Sí, bueno, el día de ayer nos llegó una alerta que abarca toda la provincia, particularmente en el sector nuestro, con vientos en el día de hoy, en la tarde-noche de hoy, con ráfagas que pueden alcanzar los noventos, incluso según el pronóstico los 100 kilómetros, vamos a ver cómo se va a comportar esta tarde. Y vamos a tener unos días, por lo que indica el pronóstico, hay que ver si no cambia y si no modifican el alerta, que pueden durar unos días más con intensidades menores, pero que puede llegar a haber durante la semana vientos con ráfagas importantes, hay que mantener ese pronóstico y esa alerta hasta tanto sea modificada.